Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! Las vamparias, la vida, las urnas correspondientes. A ver, uno más por si acaso Tres, una por el dueño de santos todos ¡Jijí! 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 Gracias, adelante por favor Ingresando Acompañado de disimidas amistades Aijados Subina Empieza la señora Celia Paguacho Acompañada de almacenadoras el pleno Damas y al finales Damas y al finales en la gran orquesta ¡Engredidos en Perú! ¡Ingresa! ¡A local! ¡Mágico con crédito! ¡San Ricas! ¡Así se llama este local! ¡Mágico con crédito! ¡San Ricas! ¡A recepcionar a todos los invitados! ¡Gurria! ¡Gurria! ¡Ahora! ¡Ahora es cuando! ¡Gurria! 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 con las cámaras de Jorge Fernández y ahora Luis Guadalquines éxitos felicidades por Luis Guadalquines ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué buena vez! Sí, recién estamos probando en este local San Lucas ¡Viva! 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 ¡Arriba también la serie límida de Lushenri! ¡Ahora! ¡La primera media casita! ¡Ahora! ¡Excelente! ¡Es a Palma! ¡Gracias! ¡Es a Palma! ¡Gracias! Muchas gracias, Orquesta y Reinos del Perú.